¡Vamos! Bueno, va a ser breve, pero un saludo bien chévere y bien salsero, salsero, para Colombia, naturalmente, y para Cali, y te viva Cali. Oiga, Mario Quendo, ¿qué significa usted estar en la edición 25 en esta efeméride del Día Nacional de la Salta? Oh, eso para mí, bueno, después del Día Nacional de la Salta Nacional, el título, ¿no? Sí. Yo creo que me voy, tanto el Manicero y me voy para arriba. No, pero ¿por qué no? ¿Usted no le gustaría ir a Cali donde me ha dicho mayor? Oh, sí, cómo no, sí, sí, sí. Estar con mi hermano Oliveira, con Héctor El Tempo Alomar, con el mismo Frankie Vázquez, que también ha tenido otra oportunidad de estar con los hermanos Lebrón. Se lo dice el Pepezón que si tú quieres, porque te quieren y te adoran en Cali. Cuando tú quieras, esa va. Bueno, espero así sea y que para bien sea. Conjunto Libre, Manio Quendo, próximamente en la ciudad de Cali, se lo dice el Pepezón. Y eso era lo que querías tú, chulería en pote.